Tribunal Constitucional en Transacción, vista conjunta de las causas-roles 4.148, 4.431, 4.440, 4.442, 4.448, 4.455, 4.457, 4.460, 4.499, 4.500, 4.501 y 4.502. requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto a los artículos 1º y 2º de la ley 18.216 y en la minuta que disponen los ministros Tribunal Constitucional que estamos a la vista, tenemos a la vista, también respecto del artículo 17b del inciso 2º de la ley sobre control de armas. Tiene la palabra doña Mónica Sánchez. Gracias, señor Presidente. Se llama a la vista conjunta de las causas en los roles ya anunciados. En general, los requerentes impugnan el artículo 1, inciso 2º de la ley 18.216, que establece la improcedencia de la facultad de decretar por parte del juez de la instancia penas sustitutivas, entre otros, a los delitos que contempla la ley de armas. Asimismo, y solo los requerimientos 4.431, 4.448, 55, 57, 60, 4.499 y 4.500, también se venían a impugnar conjuntamente con la norma establecida en el artículo 17b, inciso 2º de la ley 17.798, que ordena al juez a no tomar en consideración, para terminar el cuantum, de la pena de los delitos referidos en dicho inciso, a lo que disponen los artículos 65.69 del Código Penal. Los actores estiman que las normas impugnadas, en el caso de que sean aplicadas, vulnerarían la carta fundamental, infringiéndose los principios de igualdad ante la ley y de no discriminación arbitraria, afectándose así un justo y racional procedimiento, al volverse medidas desproporcionadas y atentatorias contra la presunción de inocencia. De esta manera, solicitan sean acogidas sus acciones constitucionales en los términos que en cada caso indican. Conferir los traslados de fondo, el Ministerio Público se hizo parte en los siguientes procesos. Roles 4.431, 4.455, 60, 4.499 y 4.500, y en esos casos evacuó los respectivos traslados, instando por su rechazo solamente en la parte que se impugna el artículo 17b, inciso 2º de la ley de control de armas. Pues en su concepto no se estaría vulnerando ningún principio, en este caso, principio de igualdad ante la ley y de proporcionalidad, ya que en los delitos de similares características se establece una mecánica muy parecida para determinar las penas y porque estiman que en los casos en que podrían encontrarse disminuir el marco de determinación de penas, la norma no alteraría las atribuciones de los jueces para aplicarlas. En relación a los respectivos casos concretos, procederemos a ver las particularidades de cada causa que se anuncia a continuación. En primer lugar de tabla, figura el rol 4.148 de un requerimiento que ha presentado Gino Fabricio Díaz Rojas, respecto a un proceso que se sigue ante el Juzgado de Garantía de la Serena. El requerimiento ha sido acusado por los delitos de porte ilegal de arma de fuego y municiones y además de receptación. La causa actualmente se encuentra con sobreseguimiento temporal determinado por el Juzgado de Garantía, con fecha 9 de mayo de 2018. En el número 2 de tabla, el rol 4.431 del requerimiento entablado por Giuliano Elías Leofumán León, del proceso que se sigue ante el 12º Juzgado de Garantía de Santiago, donde ha sido formalizado por el delito de porte ilegal de municiones. La causa se encuentra con el plazo de investigación vigente. Luego, en el número 3 de tabla, figura el rol 4.440 de un requerimiento entablado por Patricio David y Orlando II, ambos de apellido Herrera Ferrer. Esto es respecto, recae en un proceso que se sigue ante el Tribunal de Juzgado de la Penal de los Andes, donde han recibido veredicto condenatorio respecto de ambos acusados por el delito de porte ilegal de arma de fuego. La causa se encuentra con veredicto condenatorio dictado con fecha 12 de junio del presente año y suspendía a la espera de lo que resuelva esta magistradura con posterioridad. Luego, en el caso número 4 de tabla, figura el rol 4.442 del requerimiento que ha presentado Eliezer Oñate Reyes, del proceso que se sigue ante el Tribunal de Juzgado de la Penal de Concepción, donde también existe veredicto condenatorio en su contra por el delito de porte ilegal de arma de fuego convencional. Este veredicto condenatorio ha sido dictado con fecha 3 de julio de 2018 y suspendió la audiencia de lectura de sentencia del artículo 343 del Código Procesal Penal a la espera de lo que resuelva esta magistratura. Luego, en el número 5 de tabla, el rol 4.448 de requerimiento de Pablo Antonio Parra Vega y Christopher Anthony Martínez Astudillo. Este proceso se sigue ante el V Tribunal de Juzgado de la Penal de Santiago. En esta ocasión, los requerentes han sido acusados por el Ministerio Público, ambos por los delitos de microtráfico y detenencia ilegal de arma de fuego y municiones. Además, respecto de Christopher Martínez, se lo acusa por el delito de conducción de vehículo con placa patente oculta, alterada o falsa. La causa se encuentra con audiencia de juicio oral reprogramada para el 26 de julio del presente año. Luego, la causa 6 de tabla figura el rol 4.455 de Andrés Lair Peña Cambindo, del proceso que se sigue ante el Juzgado de Garantía de Antofagasta. En esta ocasión, el requerente ha sido acusado por el delito de porte ilegal de arma de fuego prohibida con número de serie borrado y municiones. La causa se encuentra con audiencia de preparación de juicio oral reprogramada para el 17 de julio del presente año. El número 7 de tabla, 4.457, requerimiento de Julio César San Martín Vázquez, el proceso que se sigue ante el segundo tribunal de juicio oral en lo penal de Santiago, donde el requerente ha recibido veredicto condenatorio por el delito de porte ilegal de municiones. Este veredicto fue dictado con fecha 23 de marzo de 2018 y suspendido hasta la espera de lo que resuelva esta magistratura. El número 8 de tabla, 4.460, requerimiento de Christopher Eduardo Cortés Marchand, el proceso se sigue ante el cuarto tribunal de juicio oral en lo penal de Santiago, donde así ha recibido acusación por el delito de porte ilegal de municiones. La causa se encuentra con audiencia de juicio oral reprogramada para el día 30 de agosto del presente año. En la causa número 9 de tabla, 4.499, requerimiento de Marco Antonio Sánchez Gómez, este proceso se sigue ante el juzgado de garantía de Cura Cavi, donde ha recibido acusación por el delito de porte ilegal de arma de fuego. La causa actualmente se encuentra con audiencia de preparación de juicio oral y o abreviado, reprogramada para el 24 de agosto del presente año. En la causa número 10 de tabla, figura el rol 4.500, de Paula Andrea Solís Santander y Luis Esteban Flores Carimán. El proceso se sigue ante el tribunal de juicio oral en lo penal de Copiapó, y en esa ocasión han sido ambos acusados por los delitos de tráfico ilícito de drogas en pequeñas cantidades y el delito de tenencia de municiones. La causa se encuentra actualmente con sobreseguimiento temporal dictado con fecha 27 de marzo de 2018. Luego, en el número 11 de tabla, el rol 4.501, requerimiento de José Ignacio Tapia Rubilar, el juicio se sigue ante el tribunal de juicio oral en lo penal de Ovalle, donde se ha recibido, en contra del requerente, veredicto condenatorio por los siguientes delitos. Robo de lugar no habitado, porte ilegal de arma de fuego prohibida, tenencia legal de munición. Este veredicto ha sido dictado con fecha 6 de junio de 2018 y suspendía a la audiencia de lectura de sentencia respectiva a la espera de lo que resuelva esta magistratura. Finalmente, en el número 12 de tabla, figura el rol 4.502 de Laura de las Mercedes Araya Morales. El proceso se sigue ante el tribunal de juicio oral en lo penal de Puente Alto. En esta ocasión se ha dictado sentencia condenatoria por los delitos de porte ilegal de arma de fuego, tráfico de estupefacientes en pequeñas cantidades. La causa se encuentra con recurso en unidad y apelación en subsidio presentado en contra de dicha sentencia condenatoria, pendiente de elevarse a la corte de apelaciones de San Miguel a la espera de lo que se resuelva en el presente tribunal. Concluyo informando, señor presidente, que trae la otra relación. Se han anotado para alegar en el presente vista conjunta a los abogados de las partes requerentes. Es todo, señor presidente. Gracias. Gracias a usted. Entonces, tal como está anunciado, se anunciaron por los requerentes las causas en las cuales se anotó. Tiene la palabra, por la Defensoría Penal Pública, doña Mariana Becker. Perdón, me equivoqué. Aquí está. Francisco Eres y Cajardo. Ya me parecía ya. Adelante, por favor. Muchas gracias, señor presidente, con la venida de este excelentísimo tribunal. En efecto, la Defensoría Penal Pública ha deducido estos requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de las normas ya indicadas en la relación respecto de nuestros representados por cuanto estimamos que en los procesos concretos que se siguen en su contra en el evento de dictarse sentencia condenatoria, el juez de fondo verá vulnerado seriamente sus facultades jurisdiccionales y con ello se vulneran garantías fundamentales de nuestros representados, particularmente lo que dice relación a un racional y justo procedimiento en la determinación de una pena idónea, necesaria y proporcional. Dada las circunstancias personales de nuestros defendidos. En los respectivos requerimientos se encuentran desarrollados latamente nuestras argumentaciones respecto de las garantías fundamentales que se han dado cuenta en la relación. Entendemos que el artículo primero de la ley 18.216 en cuanto impide la concesión de penas sustitutivas es una norma que necesariamente llevará a nuestros representados a cumplir penas de cárcel y en aquellos procesos en que se impugna también la norma del artículo 17.20 y su segundo de la ley de control de armas no se pueden aplicar las normas establecidas en el código penal del artículo 65 a 69, lo que impide ponderar los antecedentes, particularmente circunstancias atenuantes que puedan existir en el caso concreto para determinar una pena adecuada a la conducta de cada uno de los agentes. Cabe señalar que respecto de prácticamente todos mis representados gozan de irreprochable conducta anterior que se encuentra reconocido por el Ministerio Público, salvo el último caso en el rol 4502, la número 12 de tabla, en que doña Laura de las Mercedes Araya Morales no se le reconoció la irreprochable conducta anterior en la sentencia sin perjuicio de que se da cuenta de que registra dos anotaciones pretéritas que para efectos de la pena sustitutiva no resultarían obstáculos en el evento de aceptar las pretensiones de esta defensa por vuestra magistratura, toda vez que son muy antiguas, una del año 98 y la otra del año 2000, en que han transcurrido los plazos que se establecen en el inciso final del artículo primero de la ley 18.216, por tanto entendemos no hay un obstáculo formal para otorgar pena sustitutiva en el evento de que vuestras señorías acojan la pretensión de esta defensa. Mayores antecedentes en cuanto a los antecedentes laborales, socioeconómicos, familiares de cada uno de nuestros representados, se espera a las instancias procesales respectivas para efectos de, en el evento de acoger la pretensión de esta defensa, por parte de este excelentísimo tribunal, poder hacerlas ver al tribunal de fondo y de esta manera impedir la prisionización que entendemos tiene solamente efectos perniciosos para nuestros defendidos, por cuanto no tienen contacto criminógeno previo, salvo nuestra representada del final de la tabla, tal cual lo hemos señalado, sin perjuicio que respecto de ella entendemos las sentencias anteriores, son de antigua data y también dan cuenta de que esto es una situación puntual y por los delitos por los cuales se encuentra condenada, perfectamente podría acceder ya sea a una remisión condicional de la pena o incluso si el tribunal lo tiene a bien, una reclusión parcial domiciliaria nocturna. Es por ello que la pretensión de la defensa es que se declaren inaplicables por inconstitucional las normas ya indicadas. Muy bien, ahora sí, tal como estaba anunciada, la causa ROL 4.448, tiene la palabra el abogado doña Mariana Báquer Belmar. Hasta por cinco minutos, adelante. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia de este excelentísimo tribunal comparece la abogada Mariana Báquer Belmar en representación de los dos acusados requirientes mencionados en la presente causa. Solicitando a este excelentísimo tribunal acoger el presente requerimiento y en definitiva declarar inaplicable al caso concreto el artículo primero, inciso segundo de la ley 18.216 y el artículo 17b, inciso segundo de la ley 17.798. Por ser a juicio de esta defensa, inconstitucionales y vulnerar principalmente los principios de igualdad, proporcionalidad y racionalidad consagrados en nuestra carta fundamental. Según los argumentos indicados en el requerimiento que por razones de tiempo solicito que se tengan como parte integrada en este alegato. La aplicación de la ley 18.216 se efectuó una vez que las penas han sido impuestas en forma concreta, dejando de lado para su aplicación la pena abstracta que en un principio arriesga a una persona sometida a un proceso penal. Por lo tanto, no podemos dejar en indefensión a una persona que aún no se encuentra condenada y en la cual tampoco existe una sentencia firme y ejecutoriada, ya que aún lo ampara el principio de inocencia consagrado en el artículo 4º del Código Procesal Penal. Así las cosas pueden ocurrir que durante el desarrollo del juicio oral, esta defensa pueda demostrar su teoría del caso y que mis dos representados queden condenados a lo que declararon en sede fiscal, o sea, que mi representado Pablo Parra Vega quede condenado por el delito de tenencia ilegal de arma de fuego y Christopher Martínez Astudillo por infracción a la ley 20.000. Es en este escenario, su señoría ilustrísima, donde resulta fundamental la aplicación de los preceptos legales impugnados y más aún la aplicación del artículo 1º, inciso 2º de la ley 18.216, ya que es el caso concreto que hace factible y necesaria la concesión de una pena sustitutiva como un medio de reinserción social. Debo mencionar que vuestra excelentísima magistratura en numerosos fallos ha fallado a favor de los requirientes, no tomando en consideración la pena abstracta que arriesgan los acusados, reconociendo que las circunstancias durante la tramitación del juicio pueden variar, por lo que no se puede dejar a nadie en indefensión por algo que aún no se tiene certeza, su señoría excelentísima. Más aún si consideramos que el otorgamiento de las penas sustitutivas es facultativo de los jueces en su instancia correspondiente y que no opera de pleno derecho. Pero es necesario que al menos esta parte pueda contar con la posibilidad de acceder a ello. También debe considerarse que la aplicación de las penas sustitutivas a una persona no es sinónimo de impunidad, ya que las penas sustitutivas también son limitadoras de las garantías fundamentales, como por ejemplo la libertad vigilar intensiva limita directamente con el derecho a la libertad personal, pudiendo hasta ser revocada si no se cumple con lo ordenado. Además, su señoría excelentísima, debemos tomar en consideración que el just punendi no constituye un derecho absoluto del Estado sobre la persona del imputado, sino una garantía de certeza jurídica a los ciudadanos. Es así que a partir del valor de la dignidad humana encontramos los principios limitadores al just punendi, consagrados por ejemplo en el artículo 19, número 1 y 2 de nuestra Carta Fundamental. Por lo anteriormente expuesto, esta parte solicita a vuestras señorías excelentísimas, acoger el requerimiento y en definitiva declarar inaplicable por inconstitucionalidad el artículo 1º, inciso 2º de la ley 18.216 y el artículo 17b, inciso 2º de la ley 17.798 y ordenar que no sean aplicados en la gestión pendiente RIT 40.2018 que se está tramitando en el V Tribunal Oral en lo Penal de Santiago. Muchas gracias. Muy bien. Señora Ministra, señores ministros, preguntas que hacer. No siendo así, concluida la audiencia. Gracias.